Ante Mastro Piero se presentó un enigmático caballero de blanca peluca y nobles modales y le encomendó una obra musical para el homenaje póstumo al famoso médico ginecólogo Dr. Schmerz von Uter homenaje que se llevaría a cabo en los salones de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia la Soginopst El misterioso caballero pagó por adelantado los honorarios del compositor y se despidió sin decir su nombre Mastro Piero entonces comenzó a componer la cantata para cuatro voces masculinas titulada Te has sido, oh ilustre, oh abnegado, oh obstetra La primera voz de esta cantata narra lo sucedido el día en que el abnegado Dr. von Uter anduvo cinco lenguas para asistir en el parto a una humilde campesina La segunda voz canta acotaciones circunstanciales sobre la historia y las dos voces restantes enumeran las virtudes del extinto Gracias Gracias